Música Me da mucho gusto platicar con ustedes en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando al abogado político y presidente de la Fundación Miguel Alemán, me estoy refiriendo a Miguel Alemán Velasco, quien nos recibe aquí en sus oficinas y que esta plática la pudieron ustedes ver en su primera parte la semana pasada en nuestras emisiones de nombre de la ley y ahora continuamos con esta conversación. Muchas gracias Miguel Alemán Velasco por recibirnos. Gracias a ti, lo aprecio muchísimo. Muchas gracias. Nos platicabas previamente y lo pudimos compartir con nuestros televidentes, un momento muy singular en la vida de México. Primera mitad de la década de los 40, guerra mundial. México se vio obligado a participar en ese conflicto y también obligado, dentro de sus medidas jurídico y políticas, a decretar un estado de suspensión constitucional que en primer lugar obligó a una finura política y segundo a una prudencia política magistral que nos enorgullece y nos deben orgullear los mexicanos de todas las generaciones. Ya que a pesar de ese estado de suspensión constitucional sucedió en México lo que no sucedía en otras latitudes de la América Latina. No se aprovechó el momento para abusar de ningún mexicano, ninguno recibió la invasión de su casa, ni una prohibición de tránsito, ni se le cobró un impuesto de más, ni se le juzgó indebidamente, ni se suspendieron elecciones, ni nadie ocupó un cargo que no fuera estrictamente por la vía constitucional. Y ahora vamos a ver qué sucede después de ese estado de suspensión en el que tu padre, Miguel Alemán Valdés, fuere entonces secretario de Gobernación y más tarde habría de ser presidente de la República. ¿Cómo no? Pues mira, yo recuerdo que efectivamente siguieron esos momentos de libertad en donde generó que muchos compositores surgieran, hicieran canciones maravillosas que recordamos todavía, surgieron pintores, los cinco grandes estaban en grande, digamos, los deportes lucieron en todo su esplendor, tuvimos una medalla de oro en equitación con el general Mariles, tuvimos campeones de box, toros, grandes pelotaris, bueno, no, tenistas, clavadistas, clavadistas, en fin, el mundo estaba en su apogeo y nosotros también aprovechamos la ocasión porque fuimos el primer país que resurgió como una fuerza importante en el mundo entero. Teníamos los mejores juristas a nivel internacional, estuvimos presentes en las Naciones Unidas, por ejemplo, la legislación mexicana... México fue muy importante en la fundación de la O. Es fundamental en estados que nacieron y que surgieron durante ese tiempo, México los apoyó, los aportó jurídica y físicamente una ayuda para que surgieran y surgieran fuertes, donde sentimos que se cometía una injusticia internacional, nosotros estuvimos firmes, estoy hablando, por ejemplo, de no desconocer a Cuba, por decirte algo, ni a ningún otro país, siempre estuvimos a la defensa del respeto, derecho, la paz, como dijo Benito Juárez, siempre estuvimos por la no... no quisimos intervenir en nada que no nos correspondiera más que hacer respetar y respetar la ley internacional y de cada país, en absoluto. después ya cambiamos un poquito, creo yo, y esperamos que nuevamente México resurja como el gran jurista, como los grandes economistas, y estamos a punto de verlo con el tratado libre de comercio, en donde no somos tan fuertes como Estados Unidos en muchas cosas, pero intelectual y económicamente sabemos lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de defender, igual a todos, hay un gane, gane, gane para los tres países. creo que Canadá se ha dado cuenta, creo que los Estados Unidos se ha dado cuenta, y nosotros estamos muy conscientes de que es lo que nos conviene. todo eso no se hizo sin la ley, sin una educación fundamental para hacer que estos luchadores de Pro México, que están en este momento en la lidia, sean justamente los que defiendan todos nuestros derechos y todas nuestras libertades. ¿cómo ves la posibilidad de que se recordara por los mismos actualmente expresidentes de México sus momentos, sus tiempos, que cada uno pudiera escribir sus memorias, pero diciendo no solamente lo bueno que hicieron, sino los momentos que vivieron, ¿cuál era su circunstancia? como decíamos hace un momento, mi padre me decía que la política era una ciencia de conciencia, constancia y circunstancia, y que la última pesaba más que las otras dos, que la época, por ejemplo, del señor presidente Cárdenas, pues era la preguerra, y era el mundo socialista en ese momento, luego vino el de la guerra, y vino el mundo de la democracia, y luego viene la posguerra, que viene otro momento en donde surgen izquierdas, derechas, etcétera, 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 y que tiene que buscar un balance nuestro país, en donde surge en ese momento un solo partido, pero que poco a poco van resurgiendo muchos, incluyendo el sinarquista, el comunista, te podría nombrar ahorita 15 partidos, pero fueron absorbidos luego por el sinarquista, se fue al pan, la izquierda se fue aglutinando a la izquierda, pero muy dividida, hasta que poco a poco fue encontrando ya un camino que ha sido positivo, ya hay la oportunidad de que se lancen candidatos individualmente, si consiguen los requisitos de ley, en fin, la ley nos está cada día adelantándose, igual que la tecnología, yo no veo que el país esté rezagándose mucho en ciertas leyes, quizá las que tratando de ser buenas detienen el desarrollo, por alguna razón están detenidas, no han podido ser resueltos por lo que tú quieras y mandas, muchos cargos importantes para la vida civil y social de México, que deberían ya de haber sido pues puestas en, como dicen los franceses, con el modo de emplearse, con el modo amplio, o las instrucciones si tú quieres para aplicarlas, yo creo que es más difícil el reglamento que la ley, desde luego, y entonces bueno, ahí se puede complicar mucho y atenuar o echar a perder algo que era bueno, pero en fin, no nos metamos en los detalles, sino simplemente en ver cómo México influyó en ese momento, en que el peso fuera reconocido, una moneda de cambio internacional, en, ¿cómo se llamaba? Atom Woods, o ¿cómo se llamaba? Brenton Woods, Brenton Woods, México fue fundamental, La formación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La petrolera se cambió de dólares en pesos, que también fue otra, otra ventaja de, de los economistas mexicanos, y hay muchas, muchas cosas que hay que recordar, que a veces se nos olvidan, y que damos por sabidas, pero todos esos guerreros del derecho que fueron a defender los de México, siempre ganaron, no conozco ningún perdedor, todavía en Estados Unidos hay una ley Miranda, que es la que te defiende, que te metan a la cárcel, si no dices nada. Sí, nuestro, el equivalente a nuestro artículo 16, Constitución. Hasta en las películas te muestran que si no hablas, no se puede aplicar lo que digas a tu favor o en contra. Exacto. Entonces eres inocente, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso apenas lo está aplicando, en este momento, las personas, conociéndolo, no lo habían hecho. Hay, cuánta gente que, eh, no cumple con muchas obligaciones, que le, que le funcionan muy bien, que debería de conocer, nos cuesta mucho trabajo, cruzar, las calles por donde debemos de cruzarlas, nos cuesta mucho trabajo, detenernos ante un, semáforo en rojo, nos cuesta mucho trabajo, tirar chicles, o cigarrillos a la calle, nos cuesta mucho trabajo, todo lo que, en otro país, si es que vamos, no cometemos. Claro. Entonces, esa educación, interna nuestra, es la que poco a poco, pues con los años, ha mejorado bastante, hasta para ponerte el cinturón, de seguridad en el automóvil, pero cuestan 20 años, 30 años, para poder llegar a alcanzar, ya esa actividad, cívica, que es, se vuelve normal. Sí, es un proceso, estamos aprendiendo apenas, a respetar al peatón, ¿verdad? Pero ahí va, a las bicicletas, a las motocicletas, a hacerle su espacio, su lugar, etcétera. A no obstruir el crucero. Pero vamos, vamos, eso es lo que no hay que interrumpir, creo que, el haber logrado, tantas, cuestiones internacionales, importantes, son las que, luego, afectan mucho, al presidente de la república, en su, en su modo de vivir, porque lo interpretamos, todos a nuestra manera, según, nos vaya en el baile, ¿no? ¿Cuál es la obligación, efectivamente, del presidente de la república? ¿Cuáles son, los límites, del presidente de la república? ¿Qué es, lo que puede hacer, y lo que no puede hacer? Porque creemos, que puede hacer todo. Sí, desde luego, y no es posible, y consideramos, que es un Superman, o un Zeus. la idea, de que hay que recurrir, siempre al presidente, de la república. Yo nunca entendí, por qué, con el problema, de Ayotzinapa, es una cosa, muy especial, teniendo, un gobierno, de un partido, a nivel gobernador, presidentes municipales, procuradores, etcétera, etcétera, haya brincado, a México, y de México, haya, brincado, la procuraduría, la secretaría, de la gobernación, y haya llegado, al presidente, de la república. Inexplicable. Y nadie, me lo ha podido explicar. Inexplicable. Bueno, todo eso, si nosotros, nos propuséramos, que se hiciera, al pie de la letra, y como debería de ser, no ocurriría. Vamos a una, brevísima, pausa, y regresamos, para seguir, platicando, con Miguel, Alemán, Velasco. Regresamos a nuestra, interesante conversación, con Miguel, Alemán, Velasco. Hemos comentado, ante nuestro, auditorio, que México, durante mucho tiempo, y afortunadamente, una excepción, en la región, latinoamericana, que se vio, en algunos años, muy, zarandeada, por fenómenos, de inconstitucionalidad, y de gobiernos, de facto. ¿Alguna vez, tuvimos, esos riesgos, en México, la posibilidad, de golpes de Estado, de azonadas, por parte de, cualquier grupo, que queramos pensar, militares, iglesias, sindicatos, quien se nos ocurra, ¿verdad? ¿Ha habido, esas intentonas, esas posibilidades? Sí, cómo no, recuerdo, perfectamente bien, que, en una ocasión, a mi padre, le avisaron, cuando estábamos, comiendo, que había, un grupo de, militares, de generales, en una casa, en el paseo de la reforma, en donde se estaba, preparando, un golpe de Estado. Ah, caray. Le dieron los datos, a mi padre, y dijo, bueno, tengo una idea, pidió su coche, un limusín, con su chofer, sin patrulla, y dijo, vamos a esa dirección, obviamente, los del Estado Mayor, le dijeron, señor, lo vamos a seguir, o vamos a poner un teléfono, no, déjenme, intentar, lo que voy a hacer, la dirección es tal, ahí está, en la casa del general, fulano de tal, y, el grupo, lo comanda, una persona, a la que yo conozco, que era el general, Panfuncio, o, Pan, Pafnucio, Martínez, del ejército, federal, entonces, este general, era el que había, asesinado a mi abuelo, en Acayuca, pues, le había prendido fuego, y, el general dejó que saliera, su gente, y él se quedó, ahí, junto con su capitán, pero, era provocado por este, el general tu abuelo, se quedó ahí, y era, enviado por otro general, de más rango, de aquí, por instrucciones, del presidente, Obregón, porque no, estaba de acuerdo, con la, la, que él volviera, a hacer, a tratar de, reelegirse, reelegirse, entonces, llega mi padre, y él me lo platicó, regresando a la casa, porque estábamos todos, muy nerviosos, se bajó él, del coche, tocó el timbre, había un jardín grande, y un frontón, vino una señorita, vestida de, 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 negro y blanco, muy elegante, abrió la puerta, y dijo, ¿de qué se trata? Dice, dígale usted, por favor, a mi general, que está aquí, el presidente de la república, que si le permite, pasar, a, a platicar, con los señores, en el comedor, fue todo lo que dijo, no, pues, salió el general, inmediatamente, con, con la, la muchacha, y dijo, señor presidente, y dije, estoy aquí, mi general, porque me han dicho, que tiene usted una reunión, me interesa mucho, platicar con usted, sí, pues, pase el señor presidente, pues, ya no le quedó otra, lo pasó al comedor, todo el mundo se sorprendió, pero se sentaron, y les digo, vengo a escucharlos, porque sé que ustedes, tienen, un problema, y, antes de cometer un error, yo quiero platicar con ustedes, para ver cómo lo solucionamos, y empezaron a decir, pues, a nosotros no nos ha hecho, la revolución justicia, a mí me quitó mi rancho, a mí me quitó no sé qué, nos prometieron hacer esto, nos prometieron hacer otro, en mi zona, no sé qué, en fin, cada quien, dio su protesta, y mi papá les dijo, a ver, vamos a escribir aquí, uno por uno, cuál es, lo que ustedes, creen conveniente, que se debe de hacer, hoy es, fin de semana, una cosa así, pero a partir de lunes, yo veo que esto, esté arreglado, hasta que estén ustedes, de acuerdo, tenían entonces, una dotación de cartuchos, los generales, tenían un grupo de trabajadores, a sus servicios, soldados, que pintaban, cortaban el pasto, plomeros, etcétera, etcétera, y en su rancho, pues tenían también, mucho más personal, se vio la posibilidad, de que pudieran, ellos, tener, más o menos, las mismas, cuestiones que pedían, y, firmaron ya un documento, que estaban de acuerdo, que apoyaban al presidente, de la república, en Palacio Nacional, ahí lo firmaron, y a los 15 días, mi padre, creó, nuevas zonas militares, casi el doble, de las que había, dio de baja, a todos los generales, que estuvieron ahí, en esa reunión, y subió, a dos veces más, generales, que eran gracias, al presidente de la república, que ascendían, y obviamente, pues, los demás, quedaron, con menos fuerza, y sin parque, y sin ejército, y ahí se, se calmó, esto vuelve a ocurrir, cuando el partido, está viendo, quién podía ser, el posible, sucesor, del presidente, por parte del, del partido, y, pues, había muchos nombres, muchos agentes, el, el jefe del gobierno, del estado, del distrito federal, el general, no sé quién, el secretario, no sé cuánto, todos, pero de repente, empieza a surgir, el candidato, que fue después, oficialmente, el que ganó, y que fue presidente, de la república, don Adolfo Ruiz Cortines, don Adolfo, era un hombre, muy, de muy buen humor, un hombre, muy honesto, que inclusive, regresó, el tesoro, de la nación, cuando mataron, al presidente, en, 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 Tascarantongo, regresa con el colegio militar, y con el ferrocarril, y entrega, absolutamente, todos los dineros del país, al presidente, en turno, que era, de la, de la huerta, de la huerta, y, inclusive, su mamá, necesitaba una casa, estaba muy enferma, y no tomó un centavo, después, logra, a base de trabajo, construir la casa, de su mamá, se dedica, nuevamente, con el general, Jara, a hacer, todo lo que se refería, a estadísticas, para el distrito federal, y poco a poco, de la república, haciendo la primera, oficial, que hizo el gobierno, guía, y estadística, de México, era muy cuidadoso, muy, muy, históricamente, había participado, con gente, muy importante, destacada en el país, desde muy joven, tenía un sentido, del humor, impresionante, siempre estaba, con un, un chiste, con, con una, filosofía, muy bonita, yo, tuve la oportunidad, de, de ser muy amigo de él, desde niño, que era muy difícil, que un hombre, ya de edad, o cuando es muy mayor, para el niño, pues, lo sintiera como un igual, me platicaba sus problemas, mis problemas, yo se los platicaba a él, con mayor intimidad, que a muchos de mis familiares, entonces, nos llevábamos muy bien, y él me traducía, lo que iba a pasar, y por qué, y, me llamaba, y me decía, en fin, yo le decía que era muy, muy, este, codo, y le dije, usted nunca va a ser, presidente de la república, me dice, por qué, porque es usted muy codo, y si usted no da nada, entonces no va a dar, ni el grito, le dije, yo estaba de viaje fuera de México, me mandó el telegrama, vine, y me, estuvo siempre, muy, muy, muy cerca de él, sin ruido, ni nada, pero, muy cercano, me llamaba, iba yo a visitarlo, me daba lecciones, yo lo quise mucho, pero este hombre, tenía, algo que no tenía ningún otro, posible candidato, conocía, la vida y milagros, de las hojas de servicio, de todos los generales de México, de todos, desde la, revolución, cuando, desde 1910, hasta 1910, 40 y 50, y dos, todos, lo tenían al día, eso era muy útil, entonces decíamos, no puede haber golpe de estado, porque este señor, se las sabe de todas, y todos los militares, lo respetaron, y ganó, además, Miguel, la alemán, Velasco, muchas gracias, por recibirnos, por platicar con nosotros, por compartir, estas cosas, no conocidas, de nuestra, vida, nacional, y, a ustedes, muchas gracias, por recibirnos, en sus hogares, y nos veremos, en la próxima. Música, Música, Gracias por ver el video.